Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a otro vídeo. Estoy aquí con Mara. Hola. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es enseñaros una exposición que han puesto en Madrid de 8 cascos de Star Wars. Estos cascos miden 3 metros de altura y la exposición termina mañana. Hemos estado un poco al límite para hacer este vídeo y esperamos que os guste. Bueno, esto es un casco de piloto rebelde. Y lucha contra las fuerzas del mal. Y bueno, podría ser perfectamente un piloto, no sé, de un caza estelar o de un a la X o algo así. Vamos a por el siguiente. Bueno, estamos llegando ya al segundo casco. Antes estábamos en Madrid Río, al lado del Manzanares y del Calderón. Y ahora estamos subiendo hacia Tocha. Este casco es un piloto imperial. No es demasiado amigable por las pintas. Yo me haría amigo del piloto rebelde mejor que de este porque, bueno, no sé, miradle la cara, ¿no? Hemos llegado al Museo Reina Sofía y aquí tenemos a nuestro amigo el Trooper. Este casco es de un Stormtrooper o un clon. Aunque es malo, es guay y mola mucho. Sí, yo me disfrazaría de clon en Halloween o algo. Bueno, aprovecho para enseñaros un poco Madrid. Esto es Atocha. Ahí está la estación de tren, de cercanías y demás. Es donde fueron los atentados del 11 de marzo. Y por aquí, bueno, eso de ahí es el Paseo del Prado. Si subes por ahí, llegas al Museo del Prado, a la Plaza de Neptuno y a Cibeles. Me hace gracia porque, bueno, en el casco del Trooper que estábamos viendo antes, yo creo que había gente haciéndose fotos que no ha visto Star Wars en su vida, ¿sabes? Bueno, Mara no ha visto Star Wars, pero me parece también una buena forma de dar a conocer la saga, si es que alguien no la conoce todavía. Y bueno, seguro que alguna de la gente que se ha hecho la foto, pues, no sé, va a buscar algo de Star Wars, ¿no? O va a ver alguna peli. Es otro clon, otro trooper. El día de la inauguración, había aquí cuatro personas disfrazadas de troopers también y fue bastante guay. Yo no estaba, pero vi fotos y demás y debió ser la leche, la verdad. Y la primera noche que empezó este... Esta exposición. Sí, un imbécil lo pintó y la misma noche lo arreglaron y... Y al día siguiente está perfecto otra vez. Sí, hashtag... Sí, cosas que pasan en España. Seguimos con el turismo. Esto es la Puerta de Alcalá. Por allí abajo está la Plaza de Cibeles. Eso de ahí es el Parque del Retiro. No sé si lo veis bien por el sol. No sabemos quién es, es un personaje nuevo de la peli nueva y no podemos contar mucho más porque las cosas que he leído no sé si son spoiler o no, así que lo vamos a dejar ahí. Esto es la Plaza de Colón. Esto de aquí, que está en obras, no sé muy bien qué están haciendo. Calle Serrano y cruce con Goya. Y esto sería una bandera de España que ondea cuando hay viento. Y como veis ahora mismo, pues no hay demasiado viento. ¿A qué no, Mara? Acabamos de comer, nos quedan tres cascos y... Estamos yendo a por Darth Vader. Darth Vader. Ya vemos el casco de Darth Vader allí, en la Glorieta de Bilbao. Y estoy empezando a notar el lado oscuro de la fuerza. ¿Qué tal, Anakin? ¿Cómo estamos? ¿Qué vas a intentar hacer? Voy a hacer un backflip, pero no sé. Vamos a ver, soy vieja. Tenemos ahí a nuestro amigo Anakin detrás. Y nada, que... ¿Quién es Anakin? Hagamos como que no hemos escuchado esto. ¿Quién es Anakin? No, Anakin es Darth Vader. Antes que no se le daban Darth Vader. Su nombre era Anakin Skywalker, pero se hizo malo y ahora se llama Darth Vader. Algún dato de cómo han hecho estos cascos. Los han hecho con polietileno y con unos moldes gigantes. Y después, bueno, los han ido puliendo y dándoles la forma. Los pintaron y después con un barniz especial, pues para que se conserven en buen estado. Y la película se estrena el día 18 de diciembre. Mara no la va a ver. Yo creo que tampoco. Pero ya, si queréis podéis ir a verla. O sea, yo la veré, pero más adelante. Es que esas épocas son muy malas para los estudiantes universitarios. No sé si me entendéis. Estamos dirigiéndonos al penúltimo casco. Ya nos quedan solo dos. Y vamos allá. Estamos yendo hacia Plaza de España. Bueno, esto es un piloto de la Resistencia. Sale en la séptima película y ya está. Se supone que luchan contra el primer orden. Bueno, seguimos aquí haciendo turismo a la vez que vemos los cascos. Mirad qué edificios aquí en el cruce de Princesa. Bueno, donde acaba Princesa y empieza Gran Vía. Esa calle que sube hacia arriba sería Gran Vía. Allí al fondo estaría Callao. La calle que baja hacia Príncipe Pío se llama Calle de los Reyes. Y esto de aquí es Plaza de España. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en Santiago Bernabéu. Tenemos ahí justo el último casco. No, penúltimo. Último. Último. Es como un trooper, un clon. Pero es flametrooper. Se supone que lanza fuego, así que... Tiene buena pinta, la verdad. Hemos grabado todos los cascos, ¿ya? Sí, hemos grabado todos, los ocho. Dejadnos en los comentarios cuál os ha gustado más. A mí, creo que Darth Vader. A mí me gusta el flametrooper. Dejadnos en los comentarios si os ha gustado y si os ha gustado el vídeo también. Muchas gracias, dadle la thumbs up, por favor, y suscribíos al canal. Vale. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!